¿Quién es ahí? ¿Mateo 12.34? Ah, esta gente está hoy. Generación de víboras, no está hablando con ustedes. No, aquí claro, Jesucristo le está hablando, Jesucristo le está hablando a los fariseos. Pero aquí no es tanto el punto de lo con quien le está hablando, es el principio que dice después de esto. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahora viene el principio que hace ley, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el principio. Entonces puede estar haciendo un juicio sobre esta generación de víboras, que era gente mala y hablaban de acuerdo a lo que tenían en su corazón, pero podría estar hablando con un grupo de gente que son buenas personas, correctos, etcétera, y es de la misma manera, de la abundancia del corazón habla tu boca, de lo que tú tengas en tu corazón, así es como tú vas a pronunciar y así es como tú vas a vivir y ya vas a, ¿cómo puedo decir? Vas a alimentarte de ese fruto. ¿De qué fruto? De tus palabras. De tus palabras. ¿Me oyen lo que estoy hablando? Yo lo que quiero que ustedes empiecen a comprender, que yo lo vengo ya marcando, pero voy a seguir marcándolo, la importancia de tus palabras. Porque, por ejemplo, sabemos que las palabras son sonidos que emitimos, son emitidos por nuestra boca y ahí hay comunicación, pero podría ser que hay más sonidos que simplemente sonidos. El de izquierda aquí, doble a derecha. Sonidos emitidos que hacen o desarrollan un idioma. Podría haber más que eso. Escrito en Juan capítulo 6. Vamos a Juan 6. Vómez 6, 63 y 64, por favor. La parte 64 va. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, digan las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dame la primera parte. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que simplemente creen que son sonidos y que las palabras no tienen nada que ver. Las palabras no tienen esa profundidad. Hay algunos que no creen y se limitan a creer que las palabras son sonidos que emitimos con nuestros labios y que simplemente nos comunicamos. Y no creen que es más que eso. Pero yo le digo, dice Jesús, que las palabras son espíritu y son vida. Así que nos está abriendo, nos está abriendo un camino diferente para una revelación diferente. Hay espiritualidad en las palabras. Quiere decir que hay esas palabras son semillas que espiritualmente, espiritualmente se siembran en ti. Porque tú en tu alma eres, escucha esto, y esto yo lo he dicho varias veces, pero hay que repetir a algunos de ustedes mil veces para que se le agarren. adentro de ti hay una tierra divina que es fértil y las palabras son semillas que se siembran y germinan porque las palabras son espíritu y hay una conexión espiritual y cuando esas palabras empiezan a tomar lugar palabras que tú escuchas, las escuchas de labios diferentes y aún de tus propios labios tenemos que tener cuidado a quién oímos y tenemos que tener cuidado qué hablamos y qué decimos porque cuando esas palabras empiecen a entrar y empiecen a ser sembradas en la tierra divina fértil que está en nosotros va a germinar y va a producir y va a producir porque son espíritu y vida van a producir vida. Ahora cuando dice que produce vida tenemos que ver fíjate Jesucristo aquí dijo las palabras que yo hablo son espíritu y vida que yo hablo quiere decir que las palabras que salen de Dios son espíritu y vida ahora esa vida no es siempre siempre son espíritu pero no siempre es vida de la manera que lo vemos lo que está hablando es que son que existen hay una existencia una existencia que se crea después que brota la fruta hay una existencia que se va a manifestar y se va a manifestar porque la fruta va a salir de nuestros labios de nuevo y va a ser llevada a cabo y va a manifestarse y si está sembrada en tu huerto te la tienes que comer tú muchos de ustedes están pasando hoy lo que han sembrado tal vez en años hablando bobería tontería y permitiendo que lo que el diablo le pone en el camino tú lo aceptes y lo declares y lo digas hay otros de ustedes que están con mentalidades totalmente diferentes por la gente con la que ustedes se reúnen que constantemente le están hablando negativismo le están hablando enfermedades le están hablando pobreza le están hablando del virus le están hablando de 5, 6, 7 y 8 vacunas que vienen en camino y lo que te quiero decir es que te vuelven loco y tú oye oye y oye las noticias cuidado con las noticias ya hay otro virus andando en África y ya creo que ya se cayó en paracaídas dos de aquí ya entonces ahora vienen las noticias y te van a meter cuento y te van a meter temor porque el diablo ha soltado espíritus de temores como nunca antes en la tierra como nunca antes entonces tenemos que tener cuidado tenemos que estar fuerte y comprender que las palabras son semillas que se siembran en tu espíritu cuidado con los noticieros que aunque digan ciertas verdades las repiten tanto y las exageran tanto que se vuelven mentira ¿por qué se vuelven mentira? porque aunque esté sucediendo la verdad no es lo que está pasando aquí la verdad es lo que Dios dice he dicho que la verdad es lo que Dios dice la verdad es lo que Dios dice la verdad es lo que Dios dice hace mucho tiempo me acuerdo que hubo una señora ¿cómo se siente? ¿cómo está? ¿cómo está su salud? bueno yo estoy esto el médico me dijo esto no pero dígame la verdad dígame la verdad ¿cómo está usted? no esa es la verdad la verdad es lo que me dijo el médico los análisis no esa no es la verdad pero ¿cómo no va a ser la verdad? no la verdad es lo que Dios dice no lo que dijo el médico la verdad es lo que Dios dice la verdad no es lo que usted ni lo que usted se imagina es la verdad la verdad es lo que Dios dice y por eso es que lo que Dios dice cubre deshace y destruye lo que no es verdad pero todo depende de nosotros que escojamos claro si yo hubiera sido Dios yo nunca nos hubiera hecho con el derecho de escoger mejor que lo hubiera dicho todo el mundo haga lo que yo diga pero como él muere por nosotros Cristo por amor y por su propia voluntad él quiere Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos referente a él que sea por nuestra propia voluntad y deseo y amor no porque él lo exige por eso él nos da libre albedrío pero tenemos la situación y ahora tenemos que aprender y después creer en lo aprendido esa es la parte más dura creer por eso dice algunos no creen algunos no creen porque no comprenden el poder de las palabras y que las palabras marcan tu futuro me estás oyendo ahí atrás las palabras marcan tu futuro Hortensia marcan tu futuro marcan tu futuro lo que produce tu espíritu impacta tu vida e impacta otras vidas porque tú puedes estar como te hicieron a ti tú puedes ser cristiano inyectarle veneno a quien sea siendo cristiano ¿por qué? porque la palabra de Dios no ha tomado realmente raíces en ti y hay más raíces de lo que tú has oído acuérdate que la Biblia dice en Romanos 12 2 dice que no te conformes a este mundo como eras no te conformes como eras no me digas lo que tú eras antes sino transformado hay una transformación de lo que eras a lo que Dios quiere que tú seas ¿me entienden? una transformación no te conformes sino transformados ¿y cómo me transformo? por medio de la renovación de mi entendimiento mi mente tiene que cambiarse mi alma tiene que ser ¿cómo? tengo que empezar a darle semillas nuevas semillas nuevas para que germinen y yo pueda entonces brotar la fruta del producto de esta mata que está aquí adentro y cuando ese fruto salga es mío si es de Dios es vida existe para vida pero claramente si no es de Dios existe para muerte porque no todas las palabras ni toda la existencia hay una existencia que se va a crear de las semillas que entran van a entrar porque tienen la conexión espiritual de acuerdo a Cristo ahora son espíritu y vida vida aquí se refiere a existencia van a existir si es de Dios como Cristo le habló estas palabras que salen o frutos que salen son palabras que se convierten en frutos o realidades naturales realidades naturales pero se van a convertir o van a existir a vida o a muerte porque Proverbios 18.21 vamos allá ponlo 18.20 primero Proverbios 18.20 del fruto de la boca del hombre y de la mujer no te puedes escapar se llenará su vientre eso es lo que quiere decir esto de la boca del hombre se llenará su vientre quiere decir de las palabras que tú digas tu vida va a tomar lugar se va a llenar tu vientre de bien o de mal tu vientre eres tú tú vas a ser bendecido vas a haber prosperado o vas a progresar o a regresar porque tu vientre se va a llenar o tu vida se va a colmar con lo que salga de tu boca es lo que quiere decir esto tienen que ver la revelación de lo que Dios está hablando del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará ¿de qué? del producto de sus labios te vas a saciar vas a llegar al límite pero la excepción es que el límite ese puede ser bueno o malo depende de lo que tu vientre se haya llenado se va a saciar tu vida entonces ¿qué quiere decir eso? entonces tenemos que evitar evitar las semillas que entran a mi espíritu tenemos que evitar las palabras negativas la gente que siempre me está hablando de enfermedad la gente que siempre se está escondiendo por el virus por esto por lo otro tenemos que saber lo que está pasando en el mundo pero tenemos que saber que la palabra de Dios me dice que no importa lo que pase lo que está pasando ni lo que va a pasar hay promesa de protección para ti y para tus hijos he dicho que hay promesa de protección hola quería contarte algo ¿sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida y activa la campanita